El colectivo volumen 7 instaló el primer centro de acopio permanente de recolección de colillas y cigarros en el Parque Hidalgo de Tuxtepe, Oaxaca, lugar en el que recibirán estos desechos que serán colocados en botellas de PET, ya sean de 600 mililitros o de un litro, las cuales, una vez que estén llenas, serán enviadas a la Ciudad de México a la Fundación CREER, así lo dio a conocer el presidente de esta asociación, Jesús Mallorquín. Esta recolección de colillas que vamos a tener va a ser de manera permanente, acabamos de abrir nuestro centro de acopio aquí en el Parque Hidalgo. Vamos a recolectar en botellas de PET, colillas de cigarro, ya sea botellas de un litro, de 600, de lo que sea, pero que esté llena de colillas y nosotros nos vamos a hacer cargo de ellas para enviárselas a la Ciudad de México, a la Fundación CREER, que es con la que vamos a empezar a trabajar. Cabe mencionar de que somos el primer centro de acopio en la región y el segundo a nivel estatal, solamente hay uno en Oaxaca de Juárez y aquí en Tuxtapé, que somos nosotros. Estos jóvenes estarán recibiendo estas colillas de cigarro de lunes a sábado, en un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. A su vez comentó el presidente de este colectivo que los días domingo realizarán campañas de limpieza de residuos de cigarros en los parques Benito Juárez y Miguel Hidalgo, así como en las diferentes calles de esta ciudad. Bueno, aquí vamos a estar de manera permanente en el Parque Hidalgo de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Vamos a estar recibiéndolas y cada domingo vamos a hacer campañas en cada calle. Ejemplo, un domingo vamos a limpiar el Parque Hidalgo, colillas de cigarro, vamos a recolectar. Otro domingo el Parque Juárez, otro domingo la Avenida Libertad, la Avenida Independencia, la Avenida 5 de Mayo. Vamos a estar haciendo ese tipo de campañas calle por calle, ya que es parte de las actividades que nos piden en la Ciudad de México para poder seguir con el proyecto. Jesús Mayorquín explicó que la Fundación CREER es una institución ecológica misma que se dedica al reciclaje en general. Sin embargo, una de las actividades que llamó la atención de este joven fue la forma en que reciclan las colillas de cigarro, donde toman una parte de esos residuos, les implantan un hongo el cual hace que se biodegraden, para después, una vez que quedan libres de contaminantes, realizan muebles, entre otros materiales reciclables. Es una fundación ecológica, se dedica al reciclaje en general. En esa ocasión nos llamó mucho la atención lo que es el reciclaje de las colillas de cigarro, ya que aquí todo se recicla, gracias que tenemos recicladoras de pedra, recicladoras de fierro, de todo, pero no hay de colillas de cigarro. ¿Qué hacen con las colillas? Una parte de las colillas, primero les inserta un hongo, el cual hace que se biodegrade. Y después, con esas mismas colillas que ya quedan físicamente, pero sin contaminantes, pueden hacer hasta muebles, llegan a hacer muebles, de hecho, búsquenos videos en internet, ahí están, de la fundación CRE. El presidente de este colectivo invita a los empresarios de centros nocturnos, también a las cafeterías y restaurantes, para que se unan a su iniciativa donando colillas de cigarros, ya que ellos serían un gran receptor de estos residuos, por lo que en próximas fechas estarían visitando estos lugares, para que se unan a este proyecto. Y esperamos que también empresarios de la vida nocturna, de centros nocturnos como antros, cafeterías, restaurantes, bares, se unan a nosotros apoyándonos en esto, ya que ellos podrían ser un gran recolector de colillas de cigarro por el ambiente. Ojalá y se unan a nosotros, vamos a ir a visitar uno por uno para que se sumen al proyecto. Para Llegó la Hora, Damaris Ramírez. Llegó la Hora, Damaris Ramírez.